¿Qué es el grupo de investigación Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad? El grupo de investigación Comunidad, Ambiente y Sustentabilidad se creó en el año 1994. Aborda los temas de las relaciones sociedad y naturaleza. Sus principales líneas de investigación son conflictos ambientales y conflictos por el agua, economía ecológica y sustentabilidad, participación comunitaria y gestión comunitaria en agua potable y saneamiento, técnicas de comunicación y de gestión para las comunidades de base, en particular en agua potable y saneamiento, y una última línea muy importante es la de género en proyectos de agua potable y saneamiento y en general en los temas ambientales. Pues tiene varios aportes importantes, dentro de estos aspectos podemos destacar un proyecto que estamos desarrollando ahora, que se llama Contribuciones de la Naturaleza a la Generación de Valor Económico en el Monocultivo de la Caña de Azúcar, el tema de gobernanza del agua dentro del proyecto HOP, que es un proyecto internacional que estamos desarrollando, el proyecto de valoración plural del agua también, dentro de ese mismo proyecto HOP, igualmente el sistema de información comunitario Nuestra Agua, y finalmente un proyecto muy importante también es el de transiciones energéticas o socioecológicas, y dentro de ese aspecto un subproyecto, digamos así, un trabajo que hemos terminado, que se llama Transiciones Energéticas desde la Justicia Ambiental para Colombia.